tu horóscopo personal de hoy lunes a 10 del 21 de marzo al 19 de abril deja que se cumpla la ley del karma no mendigues no hagas no decidas no fuerces nada ya que tendrás ahora tu lado exactamente lo que te mereces y lo que te has ganado en el amor nadie que no llene tu espacio interior se quedará a tu lado toda relación falsa fundamentada en lástima acaba para siempre hay gratas sorpresas para ti en el amor y tus números de suerte son el 2 el 7 y el 3 tauro del 20 de abril al 20 de mayo si decides continuar en tu empleo actual tendrá que hacer un reajuste total saca lo que no conviene limpia lo que te estorba ya que se van a presentar ofertas y oportunidades para ti en relación al amor al estudio y a tu trabajo tomas una nueva dirección para evitar errores pasados hoy estudia y analiza bien todo lo que te ofrecen sobre todo en el amor cuídate que alguien muy cercano a ti te quiere engañar y tus números de suerte son al 12 el 8 y el 50 geminis del 21 de mayo al 20 de junio el caos de tu vida acaba te dejarás guiar por tu voz interior que sabrás orientarte como nunca antes la buena suerte en el amor en lo estudio en tu salud en lo económico mejora notablemente te llegará dinero misteriosamente y sabrás dividir tu tiempo hoy para poder cumplir con tus obligaciones responsabilidades y sobre todo todo lo que tú quieres lo vas a poder lograr si te lo propones tus números de suerte son el 4 el 37 y el 12 cáncer del 21 de junio el 22 de julio traumas de tu niñez afloran para que los analice a la luz de un nuevo día de un nuevo entendimiento y los elimines para siempre de tu vida hoy será uno de esos días en que harás nuevas amistades se acercan cambios fundamentales y serán aceptado por ti sin compromiso pero con mucha comprensión nada es permanente y todo cambia sobre todo en el amor tus números de suerte son el 9 el 31 y el 19 leo del 23 de julio al 22 de agosto aplicarás más energía e interés en tu carrera en el amor y en los estudios reconocimientos no faltarán tu mente será un torrente de nuevas y brillantes ideas hoy llevarás la voz cantante en problemas de la comunidad educarás a muchos en el cuidado de la naturaleza y en la ayuda de todos los seres humanos que estén cerca de ti cuídate mucho tu salud que es un templo y tus números de suerte son el 15 el 44 y el 21 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre fortalécete emocionalmente y podrás contra todo tienes el éxito asegurado es tiempo de cambiar actitudes reacciones filosofía y adaptarte a todo el torrente de sucesos que se avecinan prepárate para todo lo que no fue ya no será jamás el único o la única responsable de tus éxitos y de tu felicidad eres tú misma decidete hoy si tú lo quieres o no lo quieres tus números de suerte son el 36 el 25 y el 39 libra 23 de septiembre el 22 de octubre te liberas de depresiones familiares responsabilidades que no te pertenecen de sacrificios inútiles no serás más impedimento en decisiones de hijos de familiares estás en buen momento para invertir en tu futuro y en el de los tuyos cosecharás maravilla de lo que te regalaste con mucho gusto en el pasado recuérdalo bien hoy es un día muy especial para ti llámalo búscalo para que todo te salga bien en el amor y tus números de suerte son el 33 el 41 y el 16 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre prefieres la intimidad de pocos pero buenos amigos disfrutarás de tu vida llevando una agenda donde deriva tu tiempo dándole mayor importancia al hogar tu intuición súper desarrollada te guiará como nunca antes tus sueños serán muy reveladores y verás lo que va a acontecer en un futuro muy cercano hay grata sorpresa para ti en el amor y cuídate mucho tu salud tus números de suerte son el 18 el 29 y el 2 sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre saca momentos hoy para relajarte y recuperar energía y paz cuando mayor sea el corre corre y la demanda de tu atención paraliza toda acción descansa cuida tu estado emocional no permitas que nada ni nadie te haga explotar aprende hoy a reírte de lo que ayer te hizo gritar te hizo llorar tus números de suerte son el 2 el 20 y el 5 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero habrá un renacimiento espiritual para ti lo cuestionarás todo todo lo vas a preguntar dónde está tu fe y tu confianza nadie podrá manipularte más en nombre de falsos cultos o promesas de tu vida perdonarás de corazón todo el daño que te hicieron lo feo lo feo lo feo lo triste de tu niñez será comprendido y sobre todo superado hay gratas sorpresas para ti en el amor hoy ponte sexy seductora coqueta se acerca el 14 de febrero para ti y tus números de suerte son el 39 el 45 y el 28 acuario del 20 de enero al 18 de febrero recursos y ganancias compartidas se enfatizan favorablemente aunque pensaste que tus proyectos que tus proyectos e idea no estaban recibiendo la atención que tú deseabas ahora tendrán el apoyo de gente influyente tu interés por la metafísica por el amor te llevará a entenderte mejor y a proyectarte abierta e inteligentemente vienen gratas sorpresas para ti en el amor en este mes tan especial desde hoy deja la timidez llámalo búscalo y tus números de suerte son para ti el 43 el 28 y el 14 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo si naciste un día como hoy tu signo es piscis felicidades tu pareja se une a ti para pagos de deudas o compra de cosas la suerte te ronda por fin te aquietas te tranquilizas y te encuentras tu centro de paz hoy tendrás hogar nido unión familiar y excelente compañía las experiencias pasadas serán dirigidas e integradas en tus decisiones y actividades presentes hoy es tu día felicidades si está de fiesta de cumpleaños y tus números de suerte son el 14 el 26 y el 12 hasta mañana si dios quiere entra en mi canal de youtube jose canal da suscríbete y hasta mañana si dios quiere